Amigos y amigas del YouTube, pues un servidor de mi familia, pues ya me conocen, ya están en mi red y en mi canal, así que si estás viendo este vídeo, pues te doy la bienvenida. Y vamos a explicar hoy, os voy a explicar hoy algo muy importante, un ritual muy básico, muy, muy básico, muy fácil, pero sumamente efectivo. Porque siempre los vídeos que ustedes pueden ver desde casa y los rituales que ustedes pueden ver también, son siempre rituales y se han dado cuenta muy fáciles de hacer, pero ya realizado por mí y ya comprobado que sí funcionan. Entonces, ¿por qué ir a buscar? Siempre parece que la gente tiene la manía de buscar cosas muy complicadas o buscar herramientas o ewe, que son las plantas, o en seres que no se encuentran cuando podemos realizar las mismas obras con muy pocas cosas y fácilmente. Entonces, este ritual, esta obra de hoy, es una obra que es para el iguaz. El iguaz, como ya muchos de ustedes saben, es el dueño de los caminos, el dueño de la suerte, del trabajo. Y el iguaz va principalmente por el ombi, por el coco. Entonces, a través del coco es como una bendición, habla y se desenvuelve esa energía, digamos, de esa deidad tan importante, ¿no? De nuestro cuadro espiritual y de nuestra linda religión. Entonces, es muy fácil lo que le voy a decir. Este ritual es para amarrar un trabajo difícil de obtener. Es un ritual de amarrar un trabajo, un lugar de trabajo, para que nosotros podamos desenvolverlo en ese trabajo porque quizás no hemos podido tener la posibilidad de entrar en ese trabajo. Quizás es un trabajo muy complicado de alcanzar, ha habido muchos obstáculos, etc. Sea cual sea los problemas, con esta obra pueden resolver eso. Entonces, si usted anhela tener ese trabajo, si quiere mejorar su vida laboral, pues esta obra de leguaz con el coco, ritual del coco, es la obra perfecta para que consiga ese fin. Entonces, lo que tienen que hacer, señores míos, es muy sencillo. Tienen que coger un coco, un coco, pues romper ese coco, romper ese coco y hacer cuatro piezas de coco. Sacar cuatro piezas de coco, aquí la pueden ver, aquí son las mías, ¿ves? Las cuatro piezas de coco que yo he sacado, redondas, son redondas, en este caso redondas, la pueden sacar también de otra forma. A mí me gusta hacerlas siempre redondas, como dice Lopi. Entonces, redondas y, en este caso, sea que por delante, que por detrás, es todo blanco. Quiere decir que yo he raspado la parte más ronda, la cáscara, pero es algo mío, personal, de mi casa, luego en Yoko. Lo pueden hacer perfectamente dejando la cáscara, no hay ningún problema. Pero en este caso, a mí me gusta que el coco sea todo vente blanco. Un palo de madera, un palo de madera como este, de este tamaño, más grande o más pequeño, no importa. Y cuatro papel cartucho recortados, cuatro papel del pan, papel cartucho que pueden encontrar en cualquier papelería, en la tienda china, etcétera, o el pan mismo, en alguna panadería, lo recortan, y miel, miel de abeja, ¿ok? Entonces, los pasos a seguir son estos. Práximamente vamos a coger los cocos, vamos a dar la bendición en el lenguaje, recibiendo el nombre del Padre, el Río, el Tío, el Santo, Amén, dando la bendición a todos los rechazos. Y vamos verbalizando qué trabajo es, lo que nosotros necesitamos tener. ¿Cuál es ese trabajo? El nombre, verbalizarlo, pidiéndolo siempre con fe, con corazón, pidiendo ese trabajo tan importante que queremos tener, que se quiten esas dificultades. Entonces, mientras vamos hablando, porque siempre hay que verbalizar, hablar voz alta, vamos a ir cogiendo la miel, vamos cogiendo la miel, y vamos cogiendo con el primer coco, vamos a ir echando la miel, encima pidiendo ese trabajo, visualizando ese trabajo, ¿no? De esta forma, él va a ir echando miel, ¿ok? En el mismo momento que vamos echando la miel, vamos juntando, vamos juntando, y vamos pasando también a los otros cocos, de esta forma, vamos juntando todos los cocos de la miel, lentamente, y vamos pidiendo a el igual, dueño de los caminos, que nos abra esos caminos, de ese trabajo que tanto necesitamos, dando la bendición, dando, traernos la prosperidad para ese trabajo, el dinerito que necesitamos, abriendo los caminos, amarrando ese trabajo, para que nos abra los caminos en ese trabajo, para que nos dé esa bendición que necesitamos para poder entrar en ese puesto de trabajo que tanto estamos pidiendo, y vamos verbalizando todo esto, untando todos los cocos de esa forma, de forma que se quede todo bien untadito de miel, miel abundante, y hecho esto, lo que vamos a hacer, los papeles de cartucho, que aquí tengo, que podemos mostrar que en este caso yo he escrito el nombre de un potético trabajo mío, ¿ok? Y lo vamos a ir juntando de la cara, o sea, donde hemos escrito el trabajo que queremos tener, hacia el coco, lo pegamos así, de esta forma, de esta forma, de forma que quede totalmente pegado al coco, totalmente adherido al coco, aquí lo pueden ver, totalmente adherido al coco, aquí lo tienen, pegadito, y seguimos poniéndole un poquito de miel para que juntemos los dos lados, la parte derecha y la parte izquierda, el anverso en que me refiero, y vamos untando y pegando uno a uno los papeles que yo previamente he escrito, que ustedes desde casa han escrito, preparado antes, y vamos untando los cuatro papeles con la misma miel, pidiendo la bendición del lenguaje, que nos abra los caminos, que amarre ese trabajo para nosotros, que nos dé la posibilidad de entrar en ese puesto de trabajo, mejorar nuestra situación laboral, y así tener esa estabilidad económica, laboral, que nosotros necesitamos. Y así untamos los cuatro, que quedan de esta forma, aquí lo pueden ver ya untado con el papel pegado. Cuando hayamos hecho esto, señores, entonces vamos a proceder, siempre pidiendo el lenguaje, siempre pidiendo el lenguaje, a pegar el coco, de esta forma, adherir el coco, con unos clavos, unos clavos, y vamos a meter el clavo en el coco, y con un martillo vamos a pegarlo a la madera, pidiendo, siempre, esa bendición del lenguaje, que nos abra los caminos, de forma que se quede así, de esta forma lo pueden ver, pegado perfectamente el coco, con el papel, con nuestro deseo, en esta madera, y así vamos a ir recorriendo los cuatro cocos, pegándolos bien, y pidiendo siempre la bendición del lenguaje, esos caminos, que nos dé esa posibilidad, el lenguaje, de, atraer a nosotros ese trabajo que necesitamos, con el nombre de las personas, por supuesto, en este caso mío, Jimmy Fanelli, pido el lenguaje, este trabajo que tanto necesito, que dé la misericordia, y dé la bendición, que así, de esa misma forma, que yo estoy haciendo estos cocos, él me hace este trabajo a mí, que me lo traiga, que me abra los caminos, que me rompa todas las dificultades, y esto va a quedar, señores, así, perfectamente así, anclado, como lo están viendo, de esta forma, que eran los cocos, atados del lenguaje, y hecho esto, vamos visualizando ese trabajo, vamos, seguimos verbalizando el lenguaje, y una vez hecho esto, vamos a colocar por tres días, esto, arriba, de un lugar de la casa, cerca de la entrada de la puerta, realmente debería de estar, para que sea rápido, debería de estar esto, detrás de la puerta principal, de la casa, ok, de la puerta principal, eso es lo suyo, si no puede ser, se va a colocar, esta petición, esta obra, en un armario, una parte alta de la casa, pero siempre, lo más posible, cerca de la puerta de la entrada, para que, entre esa bendición, para nosotros, tres días, ok, al cuarto día, el cuarto día, lo recogemos, lo ponemos, lo envolvemos, de un papel cartucho, el mismo que hemos utilizado, para, para poner la petición, pero en este caso, grande, una bolsa, por la que, directamente, y lo vamos a enterrar, enterrar, debajo de un árbol, muy grande, un árbol poderoso, un árbol fuerte, un árbol que tenga, a cheque, que tenga bendición, como por ejemplo, puede ser una ceiba, como por ejemplo, puede ser, una, un cocotero, una, una palmera real, un sauce grande, o sea, un árbol que tenga fuerza, y lo enterramos, con tres céntimos, con tres céntimos, lo besamos, le decimos, aquí pago tu derecho, lengua, lo botamos a la tierra, enterramos, y nos vamos, señores, y verá que este trabajito, así, tan, tan fácil, tan, parece de nada, es sumamente importante, poderoso, y verá que ese trabajo, que usted está pidiendo, en este momento, lo va a obtener, lo va a conseguir, entonces, siempre y cuando, lo pide con fe, lo pide con corazón, y mentalmente, está pidiendo, está trasladando, esa energía, a este objeto, cojo, enfocando esa energía, llamando la protección divina, la bendición, esta obra va a salir, así que, ¿cuál es el día mejor, para realizar esta obra? el día mejor, para realizar la obra, como todos los trabajos del igual, es el día lunes, lunes, pero puede ser, cualquier día de la semana, no pasa nada, entonces, debemos hacer bien, intentemos que sea un lunes, bueno, señores, espero que, también con este video, lo haya podido ayudar, y, próximamente, con más videos, para explicarles más rituales, y si ustedes tienen alguna, duda, o alguna pregunta, o quieren, atenderse conmigo, consultarse conmigo, no hay ningún problema, porque ya, en todas las páginas, tienen todos los datos míos, porque ya saben, que el teléfono mío, sale también, abajo de todos los mis videos, y así la diversión, electrónica, lo pueden encontrar también en el Facebook, y con esto, les saludo, les doy mucha bendición, que mi papá, Changó, les bendiga, y les traiga mucha prosperidad, y salud, besos, y bendiciones, hasta el próximo video, chao. Gracias. 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 Gracias.